hola hoy vamos a ver en este tutorial cómo hacer la hoja punteada en word y lo primero que tienes que hacer es acomodar tu hoja como a ti te gusta a mí me gusta el margen estrecho y ya después de esto te vas a en la parte donde dice insertar le das clic en formas y luego le das clic en cuadro de texto y ya que llega hasta el cuadro de texto pues igual no lo acomodas lo acomodas así bonito igual como a ti te guste y lo rellenas bueno sin relleno lo rellenas sin relleno y ya que esté ahí mira vas a hacer tres puntitos y ya viste que se juntaron bueno no dejes que se junten lo primero que bueno ya que se te juntaron le das clic en borrar y se separaron ok entonces y te vas a ir a inicio y observa los puntitos aquí están redonditos en letra calibri pero si te vas a real se ponen cuadrados lo voy a hacer más grande para observar mejor ya viste son cuadraditos con área pero con calibri son redondos o más o menos redondos y pero bueno igual ahí como tú gustes le pones la la letra a mí me gusta que están estén como chiquitos los puntitos le vamos a dejar en 16 y listo ahora sí nos vamos a poner a dibujar bueno a escribir puntitos ok es importante que los subrayes y te vas a te vas a ir aquí donde dice fuente y das clic en este en esta flecha y te van a salir estos puntos en este recuadro donde está mi cursor es importante que lo hagas porque si no lo haces mira te vas sin subrayar y te aparece esto de calibri entonces mejor subraya y ya que sobre ya esté te vas en configuración en osapronarte sale fuente y tú te tienes que ir avanzado y le vas a dar clic en train le vas a vas a escribir 30 ok y ya te salieron puntitos te salieron varios puntitos miren aquí es calibri 26 yo creo que igual me voy a me voy a copiar con un 26 ahora vas a rellenar otra vez toda toda tu hoja de de puntitos y y listo o sea todavía no termine tutorial porque sigues escribiendo los puntillos y te vas a dar cuenta que se queda esta pestañota super grande horrible aquí entonces lo que tienes que hacer es hacer acomodar el la hoja a manera que esos puntitos ya no te aparezcan ya viste se queda una pestaña más chica en comparación que si pones la si lo dejas como como antes que se queda como muy grueso el margen y se ve feo y pues ya terminas de rellenar tus puntitos y listo está super fácil no bye i i Gracias.